Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del libro 365 Florecillas de Don Bosco de Moliñeris. Aquí nos habla de un episodio de Don Bosco cuando era niño. Un día la abuela notó que habían desaparecido unas frutas que ella había puesto aparte. Su sospecha recayó sobre el más pequeño, o sea, Juan Bosco. Lo llamó y este que era inocente de aquel robo corrió alegre junto a la abuela, pero esta muy seria le dijo, tráeme la vara del rincón. El niño obedeció, pero sabiendo cómo habían sucedido las cosas, dijo, abuela, yo obedezco, pero yo no he sido quien ha tomado la fruta. La abuela dijo, está bien, entonces tú me dirás quién lo ha hecho y yo te perdonaré el varazo. Don Bosco dijo, se lo diré, pero a condición de que perdone al culpable. La abuela dijo, lo haré, hazle venir acá y si él me pide perdón le perdonaré. El pequeño fue corriendo hasta el hermano mayor, que rondaba los quince años y para el cual no guardaba ningún rencor a pesar de lo mal que él le miraba y le explicó lo sucedido. El hermano mayor, llamado Antonio, encontró ridícula la pretensión de la abuela. Ser castigado como un chiquillo de seis años, le parecía una humillación absurda. Pero Juanito insistió, le dijo, ven Antonio, no le lleves la contraria a la abuela, ella tiene en mucho su autoridad y se disgustaría. Y también mamá se sentiría contrariada. Cierto que ya eres mayor, pero que no se diga que por tu causa la abuela se siente poco respetada. Entonces el hermano cedió, tomó la vara, se la dio a la abuela y refunfuñó y dijo, no lo volveré a hacer. Hasta aquí este ejemplo. En la vida de los santos se pueden tomar muchos episodios, aunque sea este pequeño mínimo, pero que también correspondía un poco esta conducta que tuvo don Bosco a los niños de su entonces, que había mucho respeto por las autoridades. No había en ningún momento deseos de agredir al papá, a la mamá, levantarle la voz. Nunca, nunca, jamás golpearlos físicamente. Jamás, jamás, jamás. Entonces, si eso ocurría era algo sumamente raro. Entonces, San Juan Bosco fue educado por mamá Margarita en ese sentido, en el respeto a las autoridades y ser un armonizador para estas circunstancias tan difíciles como las que escuchamos. Este respeto a los padres es algo que está inscrito en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso quiere decir que a los padres les debemos todo el respeto, toda la sumisión y toda la veneración. Solo en un punto no debemos obedecer a los padres o a las autoridades. Es cuando ellos nos mandan a cometer pecado mortal. Cuando piden que ofendamos a Dios, solo en ese punto no debemos obedecer. El resto, hay que obedecerlos y, por favor, respetarlos. No levantarles la voz. No ponerles apodos. No tratarlos como que de tú a tú, como que fuese otro amigo u otro hermano. Cuidado. Cuando ya traspasamos esa frontera, ahí vienen las peores faltas de respeto, hasta inclusive la agresión. Esto uno lo comenta por la experiencia que uno tiene como sacerdote. Así que pidamos a la Santísima Virgen por la intercesión de San Juan Bosco para que seamos sumamente respetuosos de las autoridades. Y si tenemos alguna diferencia, alguna objeción, no hay ningún problema en levantar la objeción, en manifestar la diferencia, desde que hagamos eso todo con respeto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.